La semana pasada repasamos X-Men, primera generación y días del futuro pasado. Y hoy le daremos un rápido recorrido a la primera trilogía cinematográfica de los mutantes de Marvel en solo... ...cuatro minutos. En 1944, el joven Eric Lansher es separado de sus padres en un campo de concentración y se revela que tiene poderes sobre los metales. Décadas después, Mary deja a su novio en coma debido a su habilidad de absorber la fuerza vital. Mientras el senador Robert Kelly, quien ve en los mutantes un peligro, busca la aprobación de una ley de registro que obligaría a estos a revelar sus identidades. Pero Eric Lansher, alias Magneto, cree que los mutantes deben dominar a los humanos. Mientras que el profesor con poderes telepáticos, Charles Xavier, busca una convivencia pacífica. Mary, que se hace llamar Ro, conoce en un bar a Wolverine, quien posee habilidades de curación y garras de metal y ambos son atacados por dientes de sable. Pero Cíclope y Tormenta los salvan y los llevan a la mansión X. Allí Wolverine conoce a Xavier, quien lidera a los X-Men, quienes educan a jóvenes mutantes. Luego, Sapo y Mystique, quien puede adoptar la apariencia de quien sea, secuestran al senador Kelly y lo llevan a la guarida de Magneto, donde Kelly es convertido en mutante con una máquina y aunque Kelly escapa, más adelante muere debido a la inestabilidad de su mutación. Después, Magneto secuestra a Ro y gracias a la telepata Jean Grey, los X-Men descubren que Magneto planea convertir en mutantes a los líderes mundiales mediante su máquina y los poderes de Ro. Así, en otra confrontación entre los X-Men y los seguidores de Magneto, Tormenta elimina a Sapo y Wolverine apuñala a Mystique y derrota a dientes de sable con la ayuda de Cíclope, quien neutraliza a Magneto para que Wolverine destruya la máquina y salve a Ro. Luego, Wolverine se va en busca de datos sobre su pasado y Xavier le dice a Magneto en prisión que los X-Men siempre estarán allí para detenerlo. Con el cerebro lavado, el mutante con poderes de teletransportación Nightcrawler intenta asesinar al presidente de Estados Unidos, pero falla y escapa. Por su lado, Wolverine regresa a la escuela mientras que Tormenta y Jean Grey encuentran a Nightcrawler. Luego, Xavier y Cíclope visitan en su celda Magneto, donde el agente de gobierno William Stryker y su asistente Deathstrike los capturan. Después, Stryker invade la escuela de Xavier, donde Wolverine repele el ataque para que muchos estudiantes escapen por un túnel, aunque los hombres de Stryker acceden a Cerebro, la máquina para encontrar mutantes. Por su lado, Wolverine huye junto a Ro, Iceman y Pyro. Luego, Mystique ayuda a escapar a Magneto, mientras que en casa de Iceman, Pyro usa sus poderes para defender al grupo, que huye en un jet que es atacado por misiles, pero Magneto los salva y les informa que Stryker planea localizar y matar a todos los mutantes, por medio de Cerebro. Así, los X-Men y el equipo de Magneto se unen para infiltrarse en la base de Stryker, en la que una pelea entre Jean Grey y un Cíclope controlado daña la presa. En un recinto en el que Wolverine recupera algunos recuerdos, este debe luchar con Deathstrike hasta matarla. Sin embargo, Stryker controla a Xavier para que mate a todos los mutantes, pero Magneto lo detiene y manipula a Xavier para que mate a todos los humanos. Pero con la ayuda de Nightcrawler, Tormenta deshace la ilusión que ha engañado a Xavier. Por su lado, Magneto, Mystique y su nuevo aliado Pyro huyen, dejando a Stryker encadenado a la presa que está por colapsar. Por su parte, los X-Men intentan escapar en su jet, pero para evitar que el agua arrastre a sus amigos, Jean Grey debe inmolarse. Poco después, los X-Men entregan al presidente archivos de Stryker y le piden trabajar juntos por la paz. En la mansión, todos recuerdan a Jean Grey, aunque una silueta de Fénix da a entender que ella sigue viva. Años atrás, Xavier y Magneto visitan la casa de la joven Jean Grey para invitarla a su escuela, y el empresario Warren Worthington descubre que su hijo es un mutante con alas. En la actualidad, los laboratorios Worthington anuncian una vacuna para los poderes mutantes. Dicha cura se ha creado a partir del genoma del mutante Jimmy que vive en las instalaciones de Worthington en Alcatraz. Así, mientras que algunos mutantes como Rogue están interesados en la cura, otros se aterrorizan. Así, Magneto restablece su hermandad con mutantes que se oponen a la cura y libera a Mystique, pero ella recibe un disparo con la cura, por lo que Magneto la abandona. Mientras tanto, Cíclope, afligido por Jean Grey, va al lago donde supuestamente murió, pero ella aparece, lo besa y lo desintegra. Y cuando llegan los X-Men, encuentran los lentes de Cíclope y a Jean inconsciente. En la versión X, Xavier explica que cuando Jean se sacrificó a sí misma, también liberó a una destructiva personalidad alterna llamada Fénix. Así, Wolverine descubre que ella mató a Cíclope y que ya no es la Jean Grey de antes. Luego, los X-Men y Magneto llegan a la casa de Jean, donde el Fénix resurge, desintegra a Xavier y luego se va con Magneto. Después, la hermandad decide atacar los laboratorios Worthington, por lo que Magneto mueve el puente Golden Gate para que su ejército llegue alcatraz. Pero los X-Men les hacen frente. En la batalla, Kitty Pryde rescata a Jimmy de Juggernaut. Angel salva a su padre y Wolverine anula los poderes de Magneto. Pero el Fénix empieza a destruirlo todo, por lo que Jean le pide a Wolverine que la mate y él lo hace pese a que la ama. Finalmente, los mutantes obtienen sus derechos. La escuela de Xavier continúa con Tormenta como directora. Magneto mueve ligeramente una pieza de ajedrez y Xavier deja escuchar su voz en el cuerpo de un paciente en coma. Bueno, ahora que ya estás completamente al día con la taquillera saga de los hombres X, ¿qué estás esperando para ir al cine a ver X-Men Apocalipsis?